Soy gran fan del murciélago, verdad, de toda mi vida. Me da una satisfacción, verdad, el tener la baticueva, el batimóvil, el batiazador, la batimesa, todo. Siempre espero hacer o que todo lo que tenga esté relacionado con el murciélago. Eduardo Graciano es un tan pequeño que durante 30 años ha hecho que la palabra coleccionista se le quede muy corta, pues no hay lugar de su hogar que no esté con el logo, imagen o referencia al caballero de la noche, Batman. Esta afición por el murciélago nació en su adolescencia justo cuando sus ojos se toparon con la película Batman de Michael Keaton de 1989 dirigida por Tim Burton, donde se hizo de un álbum de estampas que aún conserva. En sí, vengo coleccionando desde 1989. En sí, los primeros coleccionables fue, te digo, en la secundaria con el álbum de estampas de Michael Keaton en el 89. Salía de la secundaria, me iba y compraba mis estampas y en sí ese fue el primer artículo que tuve de Batman. Muchos coleccionistas tienen su recámara o una parte de su casa con esa colección que tanto les gusta. Sin embargo, yo hice que toda la casa, el carro, las cosas, todos fueran con el logotipo de Batman. Su afición es algo que no se puede ocultar, pues tan solo llegar a su hogar, en su cochera, está estacionado el santo grial de su colección. Una réplica exacta del batimóvil de la misma película de los años 80 que él mismo fabricó. Compré un carro, lo desarmé, empecé a hacer el molde, me basé en un Hot Wheels, me alejaba del carro, ponía el carrito enfrente, iba calculando más o menos la altura, lo hice de madera, todo de madera. De ahí entró la fibra de vidrio, la pasta automotriz, pues fue hecha a perder muchas cosas. Bati comedor, baticuarto, bati todo. Prácticamente Eduardo ha encontrado la manera de llenar cada rincón de su hogar con la marca del murciélago. Y es que aquello que no logra conseguir en una tienda, él mismo la fabrica. Una prima me dijo, oye, ¿por qué a todo le pones bati antes de...? Pues ya me acostumbré y como... En sí, cuando todavía no estaba así bien formada a la baticueva, venían mis compañeros del trabajo y todo, y pues veían algunas cosas de Batman, no estaba todo así. Y sí, le empezaron a apodar la baticueva a mis compañeros del trabajo. Y se le quedó. He comprado algo cuando así que ando con mi hija, y vengo y hasta le digo a mi hija, no me lo voy a comprar, pues bueno, pues cómpralo, ya vengo y lo traigo, ya lo tenía. No me acordaba que ya lo había comprado. Para él es un orgullo despertar por las mañanas y encontrarse rodeado por todos los productos que ha recabado con el paso de los años, y que afirma, esto no tendrá límite, e invita a que quienes decidan incursionar en el mundo de los coleccionistas no se midan. El querer tener una parte de su casa con algo que coleccionan, o toda su casa, pues ahora sí que ya depende de uno.